¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro capítulo más a Spider-Man, bueno Marvel, Spider-Man, Mike Morales Bienvenidos a todos, a todas, y bueno chicos capítulo 2, vamos a ello que nos quedamos por este sitio Bueno, muchas gracias a todos por haber pasado por el primer capítulo, va a ser un desastre ya lo digo ya Pero bueno, por lo menos en que esté, muchas gracias por estar ahí la verdad, se agradece un montón Y bueno, L2 más R2, ya sabéis que yo no puedo hacer directo, lo que vengáis nuevos os lo voy diciendo No sé si en un futuro podré hacerlos, no lo sé, la verdad, está la cosa muy mal Así que nada, de momento un gameplay, lo que toca, y ya está chicos, así que bueno, venga, vamos a seguir y vamos a ello Vale, ya he puesto los... Han destrozado todo esto, parece que estaban buscando algo He puesto los subtítulos que en el otro, el primer vídeo pensaba que estaban puestos, pero que va, tío, no sé qué Bueno, perdonadme por lo que me habéis pedido y no estaba Venga, vamos a ello Ahí va ¿Y este quién es? Ahí va ese y dos Esta noche no se va a acabar nunca Vamos ¡Hostia, cuidado! Cago en la mano Puedo frenarlos con mi nuevo poder de veneno No, no Guau, 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 me están poniendo fino, eh ¿Cómo era, tío? Ya no me acuerdo Bueno, 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 bueno ¿Qué son estas armas metal con memoria? Mi nuevo poder de veneno se carga Guau, ya me han matado, tío He empezado ahí a tope y al final me han matado Eh, eh, eh Vale, buena No, 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 no Cúrate, 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 Mike Vale, buena ¿Quién queda? ¡Hostias! Allí, ¿no? Por allí No, ahí no puedo pasar, tío ¿Dónde hay más, tío? ¿Dónde hay más, tío? Cago en 10 ¿Cómo subo yo ahí, tío? No puedo subir ahora Vale, guay Ahora, tío Eh, no Le he dado sin querer Bueno Tenía razón Es un allanamiento Parece que va a entrar en Newport ¿Newport? ¿Lo del reactor? Aún no lo han instalado Me están hablándole en Dios No, tío Vale Vale, fuera Eh, eh, ¿qué ha pasado? ¿Me está disparando aquí? ¿Qué? Eh, eh, oye Tiro bueno Guay, ya me ha matado, tío Otra vez Guay, sí que está jodido la cosa, eh Me cago en la madre Que lo esparió, tío La madre que lo esparió No sé si empezaré otra vez de nuevo De todo Vale Vale, esta voy otra vez de aquí Joder, macho Me están poniendo pido, tío Míralos ¿Qué ha pasado ahí, tío? No lo sabe ni él ¿Qué está hecho esa cosa? Dice Tío, no sé Ahora, ahora, vale Hostia No, no Bien, buena Hostia Que me mata, eh Que me mata Me mata Me mata Cuidado No No, cuidado Vale Vale, fuera Vamos ¿Dónde está? Vale Vale Vale, hombre Vale, fuera Vale, fuera Dio, me mola Como me mola, tío Vale, fuera Bien Vale, ¿a dónde hay que ir ahora? Hablaban de envíos de Newform Tengo que descubrir que han averiguado Y sabré dónde atacarán la próxima vez Vale, hombre Bájate, bájate de ahí May Cago en la mar, May, tío Vale, a ver qué es esto Investiga Seguí en los suministros de Newform ¿Por qué? Seguridad de Rockstar Es cosa suya Lo investigaré luego Me cago en la mar Seguimos después de un ataque de tos que me ha dado Me cago en la mar, tío Estoy hoy cojonudo Vale, vámonos Vamos a investigar eso Luego por la velocidad Como mola Vale, a ver Esto es aquí Aquí ¿Esto qué es? Delito en curso ¿Y eso? Se queda ahí quieto ¿Qué pasa? Ah, vale Espérate ¿Y eso del delito? Vamos a ver qué es ¿Dónde está eso, tío? Por aquí ¿Dónde es? ¿Aquí? No A ver por aquí No, tío ¿Dónde está eso? No ¿Dónde está eso? No lo sé Tío, me está mareando Yo no sé dónde es No sé dónde está ¿Está arriba? Ah, vale Está arriba Me cago en la mar Aquí están Pues que te vigile la casa Y vende Nos ha visto Sí, aquí estoy, amigo Espero que sean pistolas de agua ¿No lo son? Pues tendré que detenerlos ¡Venga, no lo todo! La rinza tiene derribos sigilosos Sí, voy a más de que no ¡Hostias! Ven aquí Vale, fuera Lo venía bloqueando Estos ataques cuerpo a cuerpo Úsate la araña Vale Como a los otros Sí, ya me acuerdo ¡Hostia, cuidado! ¡Hostia, tío! ¡Qué puñetazo! ¡Pero míralo! Es que no veo bien A tu casa ¿Vale? Vale Sí No lo hagáis más ¿Vale? Voy a casa para cenar Vale Vámonos Vale, estaba aquí al lado ¡Ey! ¿Eso? Sí, hay gente ahí Ah, por cierto Tengo experiencia Tenemos alguna habilidad Por algo Para poder subir ¿Es esto? Enemigos cercanos Por los aires Los desarmas Y los infliges Aturimiento de veneno Ah, qué bueno Ah, qué bueno Venga, va Vale Luego tenemos esto Nivel Pero no tengo, ¿no? Ah, sí Vale, vale, vale Espérate Antes Quiero gastar uno de estos Puntos de habilidad Tres A ver Mantén para realizar Un ataque de tirón De veneno Tras lanzar a un enemigo Por los aires En un combo Cuerpo a cuerpo O un ataque de veneno Vale Ah, por cierto Espérate No, no Aquí no hay Eh, ya no puedo subir Nada más, ¿no? No ha adquirido Ahora Duplica el tiempo En que los enemigos Quedan aturdidos Con veneno Vale Este ya está bloqueado Este también Ya tengo solo uno Y ya no me dejan Eh, mira Aquí Combate Desafío de combate Uno Diez Completado No Disponible Pone Pero, ¿cuándo? No puedo cogerlo, tío ¿Por qué? Listo Enhandle Ah, que esto Tengo que ir desbloqueándolo yo, ¿no? En sitios así No lo sé Bueno, ya iré Ya iré A ver qué pasa Bueno, a ver Qué pasa aquí Luego veremos a ver La diferencia que hay En PS5 ¿Sabéis? Vaya tela Ve a la cocina ¿Y aquí qué hay? La graduación del instituto Llevo tiempo sin ver a estos dos Girar Dar la vuelta A ver Si hay algo Leer Enhorabuena, Maires Y PIN Vais a hacer historia en el ISTI Vale A ver si hay algo más por aquí Ideas para speeder trajes Espero que mamá no encuentre esto Dar la vuelta A ver Qué bueno Vale, pues ya está Es que su traje no es el Bueno El que llevamos ahora Tampoco es su verdadero ¿Sabéis? De los cómics Así que PIP me llevó a verla Se echó a llorar al final Y yo también El teatro rubro Representa amor Vida Engaño Un cuento de calamidad Función de tarde De 15 de abril A las 2 Muy bien Ah, no le hemos dado la vuelta Pero bueno ¿Qué hay aquí? Vaya Esta tele es más vieja Que mi granma Vale Todavía no he asumido La mudanza Aún parece la casa De Granma No la nuestra Vale A ver qué hay aquí A ver en qué está Trabajando Ganki Oh Speed Nonagon Tiene que acabarlo Para que pueda jugarlo ¿Y aquí? Debo guardar Las últimas cosas De Granma Y mandárselas A Puerto Rico Vale ¿Qué ha pasado? Oh, nada Unas gotas Lo limpiaré En un segundo No es nada No pasa nada Ay, bendito Mi hijo Qué guapo Gracias, mami Hoy he invitado a alguien ¿Puedes recoger la casa? ¿Y poner algo de música Para ambientar? Oh, Naya ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña? ¿En Nochebuena? El mitin de mañana No se preparará solo Y gracias por recoger la casa Hola Naya Ya nos dieron el permiso Para mañana Qué bueno Arregla el apartamento Anda Encima nos toca a nosotros Arreglarlo Estamos en Navidad Tío Es esto 15 años en Brooklyn Sin una sola mancha Nos mudamos a Harlem Y... Podría ser una... Sí Mira, el árbol Sí, claro El árbol de papá Aguantó la mudanza Qué bien Le encantaba ese árbol No hay Navidad Como una Navidad En Brooklyn Me gustaba Que lo dijera ¿Él dijo qué? No, no, no No te creo Estarás orgulloso de mí El padre ¿Os acordáis, no? Bueno, los que jugar Estéis al uno No hay discos Mamá ¿Y los vinilos de papá? Estarán en mi habitación Gracias ¿Cómo cuantos Estamos esperando mañana? ¿En serio? ¿Aquí hay algo? La campaña de mamá Para el ayuntamiento Va de maravilla En Harlem Todos la adoran ¿Y el chaval Que hace aquí? Ah, no Pensaba que estaba aquí El otro Mamá tampoco Ha acabado De sacar sus cosas Ese papel pintado Es de granma ¿Qué es eso? Ah Habrá acabado aquí Con la mudanza Uno de los viejos Casos de papá ¿Quién es Prowler? Hostia Me pregunto Si lo atraparía No los había visto Desde lo del ayuntamiento ¿Qué es a minar? El disco favorito De papá Lo ponía los domingos Mientras hacía café Vale Pues ya está A ver ¿Qué más hay? Vamos a cotillar un poco Mamá encargó como 100 Porque el artículo Mencionaba a papá ¿Quién es Spiderman? Si tú supieras mamá Ya te digo Ah vale Ahí está la habitación Por donde hemos entrado ¿Listo? Menos mal que Ganky Se queda unos días Vamos a pasar muchas noches Trabajando en el Speeder equipo Qué guay A ver Venga copyright a tope Es perfecto Suave Elegante No te gustaba el jazz Cuando era pequeño Tu padre me enseñó a ¿Quién ha...? El timbre lleva roto años Ad Miles ¿Puedes abrir tú? Por supuesto ¿Cómo están tus padres Ganky? Hace mucho que no hablo con ellos Están bien Ayer vieron una tortuga Del tamaño de un pastor alemán Cerca ¿Fin? Hola Te lo he arreglado Qué alegría verte ¿Cómo estás? No te veo desde... Meses ¿Tantos cambios? Sí Algunos ¿Es nuestra invitada de honor? Venga ya chicos La cena está casi lista Fin Me ha encantado que pudieras venir Muchas gracias señora Morales Te echamos de menos Bueno Sobre todo él Eh... Hola Fin Este es Ganky Un amigo de la Academia Brooklyn Visions Ganky Esta es Fin Mi mejor amiga Aparte de ti Claro Ganasteis el premio de la Feria de Ciencias del Condado Hicisteis un... Un transformador Ahí va La luz El cableado de este edificio es un desastre Miraré el interruptor Gracias A ver Pues... ¿Navidades a la luz de las venas? Prometo que no rompí nada cuando arreglé el timbre No lo había pensado Nada El problema es que no hay corriente El apagón es en todo el bloque Voy a ver si veo algo desde la escalera de incendios Vale cariño Ten cuidado Pues no se puede llegar al transformador desde aquí A no ser que seas pegajoso Claro Así sí Vale a ver Usa retrés para buscar pistas Hostias ¿Arriba? ¿Ves algún otro edificio a oscuras? Hay gente en la azotea No puedo subir Sí Es en toda la cuadra Por aquí Espero que nadie pueda verme aquí arriba Ojalá funcionase ya el vector No mires por la ventana No mires por la ventana ¿Le irá bien a Mike por aquí fuera? Espero que sí Los hornillos no podrán conservar la cena mucho tiempo La bioelectricidad detuvo a Reno Pero... ¿Podrá salvar la Navidad? Vale es aquí L1 Vamos Funcionó Ostras Que luces tan brillantes No lo he planeado bien Tengo que entrar cuanto antes Hostias Ahora hay que... No, no Vale Por aquí Tú distraelas Vamos ¿Y qué tal Si hacemos una foto? ¿Ahora? Sí, este es Un momento Que es perfecto ¿No esperamos a Miles? No Odia las fotos Venga Será un momento ¿Listas? Genial Gran foto ¿Tenéis hambre? Ya te digo Vosotros sentados Yo lo hago Huele bien ¡Mmm! Tal vez Venga, copyright Chaval Qué bueno Ahí va Venga, lavar platos, tío Bueno, ¿y qué pasa contigo? No entiendo Pues que... Pareces... Distraída ¿Quieres hablarlo? No, y no Es Navidad Oye, ¿y qué tal llevas lo de dejar Brooklyn? Bueno Bien Muy mal Nada Fatal Pero eres demasiado bueno para decirlo en algo No Es... Aquí no conozco a nadie Y siempre tengo que preguntarlo todo Tienes que encontrar un restaurante Una barbería y un sitio para hacer deporte Te acostumbrarás ¿Damos mañana una vuelta? Solo es tú y yo ¿No estás ocupado? Estoy descansando Puedo posponer los deberes otra semana más ¿De acuerdo? Te escribo Es una cita A ver Una cita Pero... Un pollo, amigos Ya está Sigues igual de sutil que la última vez que te vi Aquí hay chispa, ¿eh? Y no es la de él, tío O sea, chaval Aquí hay tema Pero vamos Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? Miles ¿Qué? ¿Duermes? No Pues anoche no dormí Y diseñé una app para tu traje Tiene un sistema operativo alucinante Que yo nunca había visto Le pasé un desensamblador Para hacer la ingeniería inversa A la arquitectura Y... ¿Es esto lo que pasó en Spiderman, tío? Te has vuelto a dormir, ¿verdad? En la peli me refiero Miles Ya estoy Estoy Casi está compilado ya Gracias ¿Quieres probar mi app? Sí, venga Adelante Me he conectado a tus datos Vamos a probar esto Muy bien Puedo ver todo lo que ves tú ¿Cómo no tienes náuseas todo el día? Mucha práctica Ya te digo Desliza para ceder Bienvenido a tu amigo y vecino 1.0 Los neoyorquinos pueden llamarte directamente Y avisarte si hay delitos Es genial Gracias Eh, mira Han hecho una petición Vale, seleccionadrenes de Harlan Fuera de servicio Y en la pestaña de actividades ¿Qué pestaña de actividades? Ah, vale, ya está Ha llegado una petición de un tal Aaron Davis Espera ¿Qué? Ese es mi tío ¿Sabe que eres Spiderman? No Tiene que ser una coincidencia Voy a la parada de metro Felices fiestas Adiós, campeón Madre mía Vale, estoy aquí ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay? ¿Necesitaba algo? Soy Spiderman Por cierto Lo sé, soy Aaron Davis Están haciendo algo con los sensores No me llegan los datos del relé principal Que está en Grand Central Allá voy Espera, espera ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spiderman? Ah, está de vacaciones Tranquilo, ya voy yo Muy bien No creo que me haya reconocido Oh ¿Me llama por la app? Aquí Spiderman Ah, me olvidaba Anoche hubo un allanamiento aquí al lado En Rockstone Plaza Un grupo llamado los Underground Los views me ando por mi parada esta mañana ¿Los Underground? ¿Sabe algo más de ellos? Se consideran como una mafia en ciernes Ya hace que se formó el grupo Pero ahora tienen un nuevo líder Sin querer Sin querer Vale, muchas gracias Como mola, tío Bueno ¿Llama mucho a Spiderman? Para pedir ayuda Pues no había un modo de contactar Hasta que llegó esta app Pero te vi en las noticias anoche Luchando con Rino Pensé que serías la persona adecuada A la que llamar Guay Hace ¿Cuánto hace que trabaja en el metro? Desde que llegó el año pasado Después de que mi hermano En fin Intento cambiar cosas en mi vida He pensado que este trabajo Es un buen modo de empezar Que el metro se estropee Bajo mi supervisión No me deja en buen lugar Vale Cuando lo arreglemos Dígale a su jefe Que tuvo la iniciativa De usar la app Tu amigo y vecino Spiderman Lo vale Suerte con los sensores Vale, muy bien Vale, es aquí, ¿no? Dios Hola No, no Aquí no es Espérate Por aquí, por aquí Los sensores ¿Qué es esto? Hay muchísimos cables en este Tiene que estar interfiriendo en la señal Eh... Busca los cables ¿A dónde van estos cables? Por aquí Debo entrar en esa caseta ¿Cómo entro yo ahí? Acerca de la puerta Y busa para... Vale No, no No me deja Tampoco ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? No me deja, tío Probaré por la puerta delantera Ya, ya Si estoy aquí en la puerta delantera, ¿no? ¿O qué? No, no Aquí no es Puerta delantera A ver si va a estar por aquí ¿Qué va, tío? Aquí no hay nada Acerca de la puerta Y pulsa L1 Más R Más R1 Es lo que estoy haciendo, tío ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo, chaval Eh, ahí me ha puesto eso Que no, tío Chaval Otra vez No, espérate Que no, chaval Que no sale Ya está Vaya tela Tío, ¿en serio? Ahora Chaval Hostia, es que hay un tío malo aquí Cuando los enemigos sospechen Aparecerá un icono de interrogación Y se pondrán a investigar Si ves el icono Es que te han detectado Pues claro que me han detectado Se está aquí al lado Venga, a tu casa Campeón Algo interfiere En la transmisión De la señal Aquí esto Esta tecnología Odio esto Pero Los hechores funcionan ¿Qué has hecho? Ocuparme del tipo que interfería Y al parecer Se han dejado unos juguetitos Las provisiones de underground Tienen componentes Que se usan Para crear trajes Modificadores Y mejoras de artilugios Vale Pulsar para abrir El menú de artilugios A ver que tenemos Mantén pulsado Dx para Sobre el artículo De holodron Para crear A ver Aquí, ¿no? Mantén para la web A ver Desbloquea nuevos artilugios Y mejoras De artilugios Con fichas de actividad Y componentes De tecnologías Tecnológicos Vale Esto tiene una radiofrecuencia única Intentaré seguirla Parece que hay unos cuantos Bueno, pues no hay aquí Coleccionables Y cosas de estas, tío Vale Bien A ver Yo creo que ya, ¿no? Ahí va Mantén R1 No, no, no Cuidado Venga, fuera Vamos Hasta luego ¿Dónde están? Toba Venga Venga, hasta luego Vale Vale ¿Quién queda? ¡Hostias! ¿Esto es tuyo? Sí Le di a final No Le ha cogido, tío Se acabó Se acabó Bien Vale Espero que el metro Vale Pozo de gravedad Luego esto El holodrón Y luego el lanzatelarañas Bien Ya está Aria, ¿no? ¿Sí? Hola, señor Davis ¿Cómo va la cosa? Tengo una señal Pero no hay trenes en las vías Algo ha debido de pasar en las cocheras Quieren los underground interfiriendo con sus sensores Estoy pensando ¿Roxon usa el metro alguna vez para transportar Newform? ¿Roxon? El sistema de metro se diseñó para llevar gente, no mercancía Pero modificaron esta línea cuando se construyó Roxxon Plaza Podría estar usándolo de tapadillo Estaría al tanto Ha mencionado a su hermano ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no lo veo Tenía que hacer algunos cambios como este trabajo Pero los he hecho de menos Sobre todo al carrito Antes mezclábamos temas Bueno, quizá ahora pueda volver A ver, a ver, a ellos, a su familia Eso espero Bueno Debo irme a luchar con los underground Adiós Como mola, tío La banda sonora es brutal, ¿eh? Aquí Aquí están, míralos Los underground lo están fastidiando todo Quizá pueda detenerlos discretamente Vale, pues R3 Vamos Tinker dijo que nos quiera separar No se trae a superficies y objetos para atraer enemigos Mantén el E2 ¡Ah, qué guapo, tío! ¡Ah, qué guapo, tío! Vale ¡Qué guapo! Vale Puse R3 El modificador del visor te da la capacidad de marcar objetivos Mantén el E2 Guay Ya puedo rastrearlos Allí hay otro Allí hay otro Ah, vale Para ir, mire Vale Perfecto A ver Allí hay otro Por aquí había Había más, tío Allí hay uno Vale, ¿y ahora qué? Pero es que están muy juntos, tío ¿Me han pillado ya? Tú verás si me han pillado ya, tío Vaya tela Hostia, cuidado Muy bien Qué putada, tío Es que... Madre mía Tengo que ensayar más Tú no te metas, Spider-Man ¡Vamos! Vamos Cuidado ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No! Dame esa pistola Vale, fuera Queda esta ¡Ah, tío! Le va en la pega ahí Ya están todos Ahora hay que devolver los trenes a las vías Se controlará desde la oficina Vale, por aquí Tinkerer Tinkerer El tío dijo que era su líder Sí Vaya Han destrozado los mandos Voy a tener que devolver los trenes a las vías a mano O a redes Una plataforma giratoria Si necesitas ayuda con un puzzle Puedes activar una pista para obtener más información Giro la plataforma Tiro de los trenes con telarañas Y listo Encuentra una forma Vale, me imagino que tendremos A ver Vale, ahora el otro, ¿no? ¿O qué? Pulsa rápidamente R1 No Tiene que quedar ya abajo Ah, vale, vale Ya, pero ya está, ¿no? ¿O qué? No, está todavía arriba Vale Vale, ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? Creo que ya está Me pondré delante Eh, retiene el tren de la plataforma giratoria Ah, vale ¡Hostias! Vale, falta el otro ¿Y ahora para dónde, tío? Tengo que mover otro tren Como el primero No entiendo esto Alinear ¿Qué me estás contando? No, yo aquí no puedo hacer nada, tío No, no, quieto ¿Dónde vas? No sé, gente, tío Vale, espérate Sí, lo mismo hay que ponerlo en el otro lado, ¿no? A ver Es que esto es muy raro, tío No, yo por allí no puede ser, ¿no? No sé Tiraré del que está en el suelo Y lo pondré en la plataforma ¿El que está en el suelo? ¿Cuál está en el suelo? Este Usa Para rotar las telarañas O sea, para... No me estoy enterando de nada, ¿eh? Tío Vamos a dejar Porque No sé Colega ¿Cómo va? ¿Cómo que a tirar? Usa las telarañas No entiendo, tío Lo voy a... Lo voy a dejar así Porque es que no sé cómo va Macho, esto... No sé Me está volviendo loco, tío Tengo que ponerme de la... Ah, vale El otro tren también Venga Joder, macho Yo pensaba que eran estos dos nada más Vale, vale, tío A ver Cuidado Muy bien ¿Y ahora qué? Vale, espérate ¿Ahora qué? A ver Vale, ya está Necesitan energía Aquí Claro, me lo voy a... Me lo voy a venir Menos mal, tío Pues menos mal Porque si no Aquí también se han cargado los controles Pero no el generador Vale Puedo usarlo para dar energía a los trenes Creo Mis telarañas son conductoras Bien Mientras mantienes el botón de apuntado Dispara una telaraña de enlace al generador Y luego al... Y luego al nodo de relé Para crear una conexión entre ellos O sea Una aquí Y luego otra aquí Vale, ya, ¿no? Sí, sí, ya está Perfecto Bueno Señor Davis ¿Ha cambiado algo por allí? Los paneles se encienden como luces de Navidad Bien hecho, chaval Encantado de ayudar Si necesita algo más Deje un mensaje en la... Bueno